Mis queridos hermanos y hermanas, en este día miércoles cuando celebramos a San Francisco de Sales, el Santo de la Sonrisa, oremos por la comunidad salesiana de hombres y mujeres en esa lucha por la transformación de los jóvenes. Y quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versos 1 al 20. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Hoy nos trae el Señor la parábola del sembrador, con la explicación de lo que significa el sembrar, la semilla, el terreno, que sería ilógico y hasta ofensivo de mi parte explicarla cuando Jesús mismo le explica. Pero, ¿qué siento yo al leer esta palabra? Que es necesario que cada uno de nosotros dediquemos un tiempo para evaluar el desarrollo de la semilla que Dios ha sembrado en el corazón. Todos nosotros hemos recibido esa semilla. Alguien ha sembrado en nosotros. Dios ha sembrado a través de nuestros padres, de nuestros catequistas, de nuestros amigos, de sacerdotes, de catequeses que hemos recibido. Hemos leído la palabra de Dios. ¿Qué frutos ha dado? ¿Qué ha conseguido? Y como siempre pienso que tenemos dos opciones extremas que casi siempre las tomamos a la hora de pensar y de evaluarnos a nosotros mismos. Unas veces llevados por el orgullo decimos, la palabra de Dios ha fructificado, ya somos buenos, hemos caminado, hemos dado frutos. Y nos quedamos con esa visión. Otras veces podemos decir, no, el Señor no ha producido nada en mí, porque soy muy frío, porque no he abierto el corazón y entonces en mí no ha pasado nada. Y los quiero invitar a tomarse el tiempo de mirar cómo ha germinado la semilla en tu vida, en tu casa, en tu comunidad. Es hora de repensarnos. Es hora de mirarnos y decir, Dios mío, cuánto has hecho en mi vida y cuánto puedes hacer. De tal manera que no seamos duros de descalificarnos, porque yo creo que todos hemos caminado, que Dios ha hecho obras grandes en nosotros. Pero creo también que no hemos llegado al final, que hay que seguir fructificando, que hay que seguir ablandando el terreno para que la semilla crezca y dé frutos. Es necesario, mis hermanos, es necesario, mis hermanos, es necesario, mis hermanos, permitirle a Dios que siembre y ayudarle con los nutrientes para que la semilla crezca y se fortalezca. Así pues, mis hermanos, en este día aprendamos a sonreírle a la vida, a sonreírle a Dios, a ser agradecidos y a disponer todo, pero absolutamente todo, para que Dios obre en mí y en mi casa. Digamos juntos, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Les quiero agradecer por la oración que ayer y que estos días han hecho por la Señor de la Esperanza. Les pido que sigan orando y oren por tantas personas que constantemente me dicen, Padre, oren por esa persona que hoy tiene una cirugía, oren por esa persona que se enferma. Y de paso, oren también por mí, para que el Señor me regale la gracia de la salud para poder hablar mejor y para poder acompañarlos más. Dios les bendiga siempre. Un abrazo grande para todos.